Un niño estadounidense de cinco años de edad encontró un importante fallo en el sistema de seguridad del servicio Xbox Live de Microsoft al lograr conectarse a la cuenta de su padre sin saber la contraseña. Christopher Bonasel, de la ciudad de San Diego, para la sorpresa de propios y ajenos, encontró una manera de aquear la pantalla de verificación de la contraseña del servicio, según la cadena KGTV. En un intento para iniciar sesión en la cuenta de Xbox Live de su padre para jugar a sus juegos, Christopher introdujo la contraseña incorrecta. Pero después de eso, tecleó la barra espaciadora varias veces y pulsó Enter. Ese algoritmo mágicamente funcionó. Christopher y su padre reportaron el error a Microsoft y la compañía encontró la solución rápidamente. Siempre escuchamos a nuestros clientes y les agradecemos que nos avisen de problemas. Nos tomamos en serio la seguridad de las box y arreglamos el problema una vez que nos enteramos de ello, dijo la compañía en un comunicado. El nombre de Christopher ahora aparece en una página creada para dar las gracias a las personas que han descubierto problemas con los productos de Microsoft. La compañía también regaló a Christopher cuatro juegos gratis, 50 dólares y un año de suscripción al servicio Xbox Live.